Ocho días después del evento eruptivo en el Cotopaxi y tras varios estudios y un sobrevuelo, los vulcanólogos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional determinaron que no hay de qué preocuparse. Tiene una explosividad volcánica muy, muy pequeña, sobre todo si comparamos con los eventos del 2015. Se estudió la ceniza expulsada por el volcán, lo que ratifica que se trató de un evento superficial. Que alcanza unos 125 gramos por metro cuadrado, entonces se considera como una caída moderada. Según los vulcanólogos hay dos escenarios, que se trata de un evento aislado o que sea el inicio de un nuevo proceso eruptivo, pero eso aún no se puede determinar. El problema es que no se puede pronosticar estos eventos, y entonces eso por supuesto tiene una implicación directa para las personas que van a estar en la zona cercana a la cumbre. Desde el viernes anterior, los satélites captaron una mancha roja de actividad dentro del volcán y existe al momento una pluma de vapor saliendo del cráter. Los volcanes están ahí, van a activarse en algún instante, y por lo tanto, más que estar alarmados, debemos estar preparados. Recomendación que da no solo por el Cotopaxi, sino por la presencia de ocho volcanes activos en Ecuador. Gustavo Merino, TC Televisión. Gracias por ver el video.